La diabetes no es curable, pero sí es controlable, principalmente con un régimen dietético, medicamentos y ejercicios. Todos los que tienen diabetes pueden vivir vidas más largas y sanas si controlan el azúcar en la sangre, la presión arterial y el colesterol. Allí está básicamente la clave del buen vivir de una persona con diabetes. No quisiera profundizar en ese punto antes de salir de esta duda que tiene DJ Jigmec. Soluciones diabetes, ¿qué exámenes hay que realizarse si con exámenes de glicemia no me sale nada, pero continúan los síntomas, doctora? Probablemente solo está haciendo una glucosa en ayunas, entonces hay que forzar un poquito la situación y generar una glucosa en ayunas más una glucosa poscarga. Eso es una carga de glucosa de 75 gramos, a las dos horas vuelven a medir los niveles de glucosa junto con la medida de orina y eso debería de ser suficiente. Aclarado ese punto y agradeciéndole a muchísimos televidentes por su masiva participación, vamos entonces al punto que nos trajo en la mañana de hoy acá. ¿Cómo se vive bien con diabetes, Verónica? Bueno, se vive bien con diabetes, yo siento que yo vivo muy bien, soy una persona feliz, hago de todo, hago televisión, hago radio, tengo un hijo de 21 años. ¿Es algo frecuente? Si yo trato de hacer ejercicio, básicamente en las mañanas apenas me levanto en mi casa, porque a veces con este ritmo de vida tan agitado no da tiempo de ir a un gimnasio, pero sí trato y cuando puedo pues trato también de caminar. Eso es básico. Y un plan alimenticio que no tiene que ser, la gente dice, ay pero una dieta que fastidio, pues no, no es aburrido porque no es una dieta, es comer sano. Yo como de todo en su justa medida porque también hay muchos mitos que los diabéticos no comen carbohidratos, lo importante es las porciones y las cantidades. Y obviamente un plan diseñado por su nutricionista y su endocrino. Pero se puede vivir muy bien con diabetes y el control. Medirse la glicemia es muy importante varias veces al día para las personas, en este caso que son como yo tipo 1. Ok. Y tener pues mucha disciplina, porque la gente a veces que ve la microinfusora cree, ay yo me quiero poner eso, no, eso no es así mágico que se lo pone usted y ya no. Eso hay que tener control, disciplina, igualmente hay que medirse la glicemia. Yo me la mido en ayunas apenas me levanto, luego desayuno, después cuando voy a almorzar me la vuelvo a medir otra vez. Si siento que no calculé bien lo que comí o que puede estar la glicemia un poco alta, me la mido a media mañana, pero me la mido la mayor de veces que pueda al día. Hay que tener disciplina y por eso quizás es que no se recomienda ese dispositivo para niños o para personas de ya avanzada edad, porque tienes que estar muy pendiente de controlarlo, de reprogramarlo, si ingieres algo durante el día que pues tenga una mayor carga, digamos, de azúcar. Doctora, ¿por qué es tan importante el ejercicio para el paciente diabético? Mira, el ejercicio es súper importante para todo el mundo, pero para la persona diabética te hace, uno, muchas veces disminuir la cantidad de medicamentos que tienes que usar al día, porque si tú tienes, si tú eliminas el exceso de grasa de tu cuerpo, sustituyes músculo, vas a tener mucho mejor calidad y cantidad de receptores de insulina y eso va a hacer que probablemente puedas disminuir la cantidad de fármacos, bien sea insulina o bien sea bioral que estás usando. Segundo, te da tonicidad, te da agilidad, esa información de que cada año que uno cumple como que la vida te gana un escalón es la verdad más grande que existe solo si tú lo permites. Y tercero y no menos importante, ayuda incluso a sacar cucarachas de la cabeza, uno pierde tiempo pensando tontería, en lugar de pensar tontería lo que tienes que hacer es ocuparte para que veas que tu calidad de vida no tiene por qué variar. Fíjate lo que acaba de decir Verónica, con mi vida tan complicada, ¿por qué? Porque ella tiene su vida tal cual como la quiere tener y esto no ha sido nunca una limitación y eso es lo que nosotros queremos venderle a la gente. A lo mejor alguien pensará, sí, pero ella tiene la bombita y por eso tiene mejor calidad de vida. No, el método que nosotros utilicemos o el que nos convenga siempre va a ser personalizado, individualizado. Lamentablemente ahorita no podemos elegir con ese por los momentos, quizás en un futuro cercano sí, pero lo que nosotros tenemos que hacer es saber lo que estamos enfrentando y si nosotros concientizamos eso, las vías por las cuales nos mantengamos bien siempre nos van a mantener viviendo perfectamente bien. Es decir, que mayor disciplina, digamos, con la dieta, con lo que comemos y con el ejercicio que hacemos pudiera ayudar a palear un poco los efectos que trae consigo el no conseguir quizás con mucha frecuencia o con tanta facilidad los insumos necesarios, los medicamentos. Bueno, la insulina, perdón que la interrumpa, la insulina es necesaria, o sea, un diabético sin insulina tipo 1 se muere. Por eso, no, era lo que yo iba a decir, que aquí no se trata de sustituciones, ¿ok? Yo me gustaría que la gente se imaginara el tratamiento de la diabetes como un banco de tres patas, ¿ok? Una pata es el ejercicio, una pata es la alimentación y una pata es el fármaco o los fármacos que tenga que utilizar. Si tú le quitas una pata a ese banco, no hay manera que él se mantenga en pie. Entonces, aquí no se trata de que una cosa sea más importante que la otra. Lo que sí se trata es que quizás por la falta de conocimiento en el tema, hemos tendido a darle más importancia a una cosa por sobre la otra. Y tenemos que ahorita aprender a conocer que si no hacemos ejercicio no vamos a estar bien controlados, que si no hacemos la alimentación adecuada no vamos a estar controlados, que si no usamos la cantidad de medicamentos que necesitamos no vamos a estar bien controlados. Pero que si hacemos las tres cosas en el mismo momento vamos a tener el mayor de los beneficios de cada una de nuestras pautas de tratamiento. En eso consiste entonces. En eso consiste entonces. Sirve entonces el llamado no solamente al paciente con diabetes para que modifique su estilo de vida, sino también entonces a las autoridades correspondientes para que puedan garantizar estos insumos a las personas que los necesitan. Son cientos de miles de personas en nuestro país que ya han sido diagnosticadas con algún tipo de diabetes y muchas otras que también padecen la enfermedad y quizás ni siquiera lo saben. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. No puede ser. Yo quería hacer un llamado a las autoridades porque de verdad esto es angustiante para las personas que tenemos esta condición, así como personas que necesitan otros medicamentos. Es súper desesperante sentir que de algo depende tu vida y que no lo consigas en la farmacia. Entonces, bueno, hacer un llamado a ver cómo se puede solventar de alguna manera toda esta situación. Esperemos que eso llegue a los leídos de quienes tengan que llegar. Muchísimas gracias a ambas por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, amigos, a ustedes también por haber estado allí con nosotros. Nos despedimos, no sin antes recordarles que pues estamos de fiesta todos porque ya inició la Copa América y usted, por supuesto, podrá ver todos los detalles de todos estos encuentros deportivos, los resúmenes a través de las pantallas de Globovisión. Estén bien pendientes. Ya me despido por hoy. Recuerden que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos mañana.